Bueno, le damos la muy buenas tardes a hoy, al invitado de hoy, a Juan Pablo Danda. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Te hago la primera pregunta que le hacemos un poco a todos. ¿Cómo has pasado esta cuarentena, sobre todo la cuarentena rígida, esa donde no podíamos asomar la nariz a la calle? Mira, era algo que no se esperaba nadie, esto. Estábamos justo en el inicio del año, con todo para arrancar, o sea, hablando de lo que es mi trabajo, y bueno, y el cole de las nenes, y bueno, toda esa historia, lo que es la vida, el ritmo de vida que llevamos cada uno. Bueno, y se vino la cuarentena, se vino la pandemia, y la cuarentena rígida del principio la respetamos a full, acá en casa la respetamos a full, y bueno, y ahí nos tuvimos que, nos tuvimos como que amigar mucho con lo que es la tecnología, más que nada por el tema, bueno, lo primero, lo de los nenes de la escuela, y después del trabajo nuestro. O sea, mi trabajo es la docencia, y tuvimos que adaptar todo a lo que es, bueno, las aplicaciones de Google, lo que es la tecnología, para poder llegarle a los alumnos, y empezar a darle una continuidad pedagógica, que bueno, creíamos que era cortita, y todavía seguimos con eso. Pero bueno, la respetamos, y nada, fue duro, pero, nada, es una experiencia diferente, yo que sé. Bueno, nosotros arrancamos con esta modalidad de empezar a hacer el programa así, a través de las videollamadas, y al principio nos costaba encontrar gente que tuviera instalado algún como Skype, o Zoom, o algún otro Meet, y hoy en día nos resulta bastante cómodo, hoy ya les pregunto y digo, la plataforma que vamos a usar es Zoom, y, ah, bueno, pasame el link, ha cambiado bastante, es cierto. Sí, como que nos familiarizamos con eso, Rubén. Bueno, te pregunto un poco, porque la idea es que habláramos un poco de la escuela de guardavidas, ¿cómo arranca la escuela en nuestra ciudad? Mirá, la escuela de guardavidas se empezó a gestionar en el año 2007, 2006, acá en Trenquelauque, yo en ese momento todavía estaba estudiando en Mar del Plata, yo la carrera de guardavidas la hice ayer en Mar del Plata, y cuando llego acá, en el 2007, me enteré que se estaba por formar una escuela, y en el 2008 salen los concursos, o sea, las convocatorias, para presentar proyectos, y, o sea, con el fin de formar el staff directivo, docentes, bueno, lo que implica lo que es el formato de la escuela, de los docentes, director, bueno, lo que sea. Y en el 2008 se hace el concurso, viene el director de Educación Física de la provincia, en ese momento Alejandro Ricci, con, bueno, algunos asesores de allá de la Dirección de Educación Física, de la DEF, directores de CEF, inspectores de Educación Física, gremio, todo, se hace el concurso. Bueno, por suerte, yo logré quedar como director de la escuela de guardavidas en ese momento, tenía mínima experiencia, tuve muy buena formación allá en Mar del Plata, yo en lo que es la carrera de guardavidas, y, bueno, en el 2009, un tiempito antes del 2009, del año 2009, que es donde empieza a funcionar la escuela, se trató de ubicar los docentes con el mejor perfil posible para que lleven a cabo las materias, más que nada las materias específicas. Así que, bueno, se armó el staff de docentes, y en el año 2009, en abril del 2009, empieza a funcionar la escuela Cantra en Kelauken, con una matrícula aproximada de, creo que eran 45 alumnos, inicial, y terminó con una matrícula de 28 alumnos. De esos 28, se recibieron, creo que, 26 en ese momento al día. Fue muy linda experiencia, el primer año, y después, bueno, continuamos hasta el momento. Bueno, la verdad que había una necesidad imperiosa de tener gente formada, como para la cantidad de piletas y lagunas que hay en nuestra zona. Me acuerdo que también usaban el CEP para dormir, ¿no? Sí, claro, la escuela de guardavidas es como un proyecto especial que sale de la Dirección de Educación Física y se articula a través de los CEP y de los Centros de Formación Profesional de la provincia. Cada escuela hay, creo que hay un total de 18 escuelas de, o sea, estatales, como la nuestra, en diferentes CEP de la provincia de Buenos Aires. Se articulan con los CEP y con los Centros de Formación Profesional, ya que los CEP no pueden acreditar saberes, entonces el Centro de Formación Profesional acredita los saberes y el CEP larga el proyecto especial a la comunidad. Bueno, en el primer año, recuerdo, como es una escuela que abarca bastante sector regional, vendríamos a decir, de acá de Trenquelauquen, abarca lo que es, no sé, Peuajo, Pellegrini, Tres Lomas, Villegas, bueno, un montón de localidades o ciudades de acá de la región, nos surgió la necesidad de cuando venían los chicos de dónde iban a dormir. Entonces, bueno, conseguimos unos colchones, al principio dormían en las colchonetas del CEP, ¿viste? El lugar que tenemos es este. Por suerte, el CEP tiene un lugar ahí, el Salón Blanco, el que es adelante, que tiene dos calefactores, está bastante bien, o sea, estaban calentitos los chicos ahí y tiene la cocina el CEP, que tienen heladeras, tienen un televisor, ahí se pueden cocinar. Bueno, entonces adecuamos a ese contexto los chicos y desde ese momento vienen y duermen ahí y están chochos, porque la ducha, usaban la ducha de la pileta cuando salían y ya estaban duchaditos. Así que nada, se han armado unos grupos espectaculares ahí. Claro, compartieron mucho también, ¿no? No solo estudios y prácticas, sino también eso. Claro, y sí, eran como que se compartían, o sea, convivían ahí en el CEP, porque comían juntos, bueno, se armaron, la verdad que es una experiencia espectacular y los chicos, te digo, que te lo reconocen y lo recuerdan, o sea, con mucha alegría y más que nada, o sea, conocer a otras personas y en ese contexto, ¿viste? Para poder ser parte de la escuela, ¿qué características precisás? ¿Precisás algún mínimo de edad, me imagino? ¿Cumplir algunos requisitos físicos? Sí, los requisitos básicos son tener el secundario completo, ser mayor de 18 años y saber nadar, porque, o sea, es fundamental para la profesión, o sea, no enseñamos a nadar, podés saber nadar y no estar entrenado, podés entrar, porque, o sea, a eso es lo que vamos, nosotros los entrenamos y todo eso, pero no enseñamos a nadar, porque si no, no te dan los tiempos para aprender a nadar y entrenar al mismo tiempo, así que esos son los tres requisitos básicos y después hay una una ficha de salud que es bastante compleja, que los aspirantes la tienen que completar para poder entrar al curso, bastante completa en el sentido que, nada, abarca lo que es, todo lo que es hemograma, bueno, todo lo que es relacionado al corazón, análisis de toras, diferentes tipos de análisis de sangre, bueno, es compleja y si alguno de esos estudios te sale mal, te impiden entrar al curso también. Vamos a suponer la situación extrema donde estás trabajando y ya tenés una persona que está con dificultades en el agua, supongo que en ese momento la desesperación de la persona debe ser grande, ¿cómo actúa el guardavida para poder llegar y que esa situación de esa persona le dificulte su accionar? Y mirá, hay un protocolo que hay, que se aplica, que es, bueno, tiene seis pasos, es como de, primero, hacer prevención, si no lograste hacer la prevención, la persona cayó en un lugar de peligro, se detecta la víctima, se avisa con un compañero si tengo cerca en este caso o si estoy trabajando con alguno o alguno de puestos al lado, si estoy solo tengo que actuar, bueno, y ahí llegás a la víctima, hay diferentes técnicas de cómo, o sea, controlarla o tranquilizarla a la víctima, lo ideal es ir siempre con algún elemento de rescate, ¿vieron eso? Los torpedos, Suncho, eso más que nada le da mucha tranquilidad a la víctima y al guardavida, o sea, al guardavida en el sentido que, o sea, lo protege mucho porque en esa situación de, o sea, de desespero que tiene la víctima, por ahí te agarra, te puede pegar, te hunde y ya tenés, en vez de ir a rescatarla y salvarla, ya te tenés que poner a pelear y salir de la víctima para que no sea una víctima más vos. Nada, esa es la forma de actuar, hay que estar tranquilo, tratar de avisar si tengo algún compañero y siempre manotear el elemento de rescate para ir y siempre queda la víctima, el elemento y el guardavida para uno protegerse también porque si no ya te digo que se transforma en otra situación diferente. la idea es ir tranquilizar una vez que la víctima flota que agarra algo como para flotarse tranquiliza y bueno y ahí aplicás la técnica que corresponde o la que te sea más adecuada para el momento y lo sacás a tierra. Bueno, hay otros protocolos que por ahí se aplican por si la víctima ya está con un estado de inconsciencia pero ya no nos vamos para otro lado pero una víctima consciente desesperada llegás lo mejor que puedes hacer es llevar un elemento y tranquilizarla cuando llegue en el momento de estar menos tranquila trabas y lo sacás de remolque para afuera. En la costa sobre todo no sé en las lagunas la verdad que no tengo esa experiencia pero que por ahí se producen muchos o menos más seguidos salvatajes después viene el reconocimiento de la gente primero el amontonamiento eso es lo que hace la gente que no sé por qué le llama tanto la atención eso pero por el otro lado después recibe el guardavidas al reconocimiento de la gente porque realmente aplauden y mucho Sí mirá te puedo contar las dos experiencias yo estuve acá en la laguna de Curo de Zorro estuve trabajando casi y como siete temporadas estuvimos trabajando de guardavidas y es un lugar que o sea si haces prevención no tenés canales corrientes y todo eso que se puedan llevar a la víctima a un lugar de peligro que hay peligros sí hay pozos bueno hay mucho hay mucho por ahí está sucio el piso en algunos lugares mucho lo que es primero auxilio se hace pero si no haces prevención las lagunas son peligrosas en el sentido que por ahí tienen un pozo y de repente estás haciendo pie en chiquitos te caes tenés que ir a rescatarlo si no se te ahoga pero no no es que estás constantemente haciendo rescates lo que más tenés que hacer ahí es estar laburando con un bollado preveniendo para que no se vayan a lugares de peligro y viste también hay veces que hay mucha gente y se necesita estar bastante activo vendría a ser en ese en ese en ese en ese en ese en una laguna por ejemplo Cochicó por ejemplo y lo que es en el mar yo lo conozco bastante cuando yo estudiaba allá era churrero viste entonces pateaba la playa todas las temporadas y vivía con los guardavidas viste les regalaba unos churros de guardavidas tomaba unos mates viste y después bueno tuve la suerte de poder estudiar de guardavidas recibirme y tener la la posibilidad de tener la escuela de guardavidas acá llevando a los chicos allá conocés mucho porque estás en diferentes puestos en diferentes playas y bueno todas tienen su característica como en como en cualquier lado y al ser una por ejemplo en Mar del Plata vamos a poner de ejemplo Mar del Plata acá es una sociedad una ciudad bastante popular y bueno va mucha cantidad de gente y los guardavidas tienen que estar activos todo el tiempo ahí si no previenen hay canales hay chupones todo eso que se llevan a gente o sea y no es que se la llevan y salen a la costa no no se la llevan y es un rescate real de un contexto real de ahogamiento entonces el guardavidas tiene que estar muy activo durante seis horas ahí son turnos de seis horas que hacen y por ahí hacen muchos rescates y la gente lo reconoce porque se meten te sacan del peligro te meten con la soja te sacan abrazado bueno hacen el laburo que tienen que hacer te digo igualmente que el tema de la gente es un problema por ahí porque la gente viste es metida y hay veces que molesta si no sabes bueno por ejemplo te doy un ejemplo cuando hay que meter el cabo cuando hay que meter la soga que sacan a la víctima tirando de la soga los guardavidas que hacía la gente agarraba vamos a agarrar la soga vamos a sacarlo en vez de sacarte flotando te traían abajo del agua porque traía salía más ahogado de lo que estaba ¿me entendés? entonces nada eso se tiene en coordinar de afuera pero te digo la verdad que la gente sí reconoce mucho la profesión ahí en lo que es la costa marítima pero también es terca la gente porque estás todo el día chiflando en un lugar donde no se tienen que meter y van y se meten y van y se meten pero bueno es la profesión es lindo parece como un adolescente que está siempre buscando donde está el límite para ver si me retan o puedo ir un poquito más pero vos podés creer que es así Rubén vos lo ves mirá los chicos que van a hacer las prácticas ahí los ponen siempre en los que están donde están los chupones o vendrán a hacer canales lo que sea es una corriente que te lleva para adentro y es peligrosa porque y están los chicos todo el día chiflando córranse salgan de ahí y van y se meten y van y se meten es un show te digo la verdad pero bueno si no están los guardavidas es peligroso bueno estamos entrevistando a Juan Pablo Danda estamos tocando el tema de guardavidas una vez que el guardavidas se recibe que empieza a trabajar ese título como los que tienen que hacer siempre curso capacitación revalidar ese título en el guardavidas que es lo que se hace si todos los años tienen que revalidarlo las revalidas se llaman pruebas de suficiencia anual donde se hace en un día en una jornada se hace una prueba de agua o sea una prueba física y después se hace un repaso de lo que son los protocolos y algoritmos de lo que es la maniobra de RCP en un día te hacen eso la prueba física es con un tiempo específico y lo que es RCP es un repaso y un intercambio de ideas ya que tenés para estar activo laburando tenés que estar mínimamente actualizado en lo que es la maniobra así que en eso te firman la libreta y ya estás habilitado para trabajar esa temporada te duró un año este año con el tema de la pandemia se suspendió la prueba la prueba anual de suficiencia se suspendió y para si se puede llegar a trabajar en la temporada te toman la prueba del año anterior la que rendimos el año pasado está muy complicado este año si en realidad justo a eso iba cómo está hoy esta escuela de guardavidas está suspendida está funcionando con clases virtuales no estamos trabajando logramos hacer una inscripción la matrícula fue una matrícula bastante alta tuvimos una inscripción de 54 alumnos no pudimos cuando estábamos por arrancar por hacer el examen de ingreso bueno vino lo de la pandemia no pudimos hacer el examen de ingreso no pudimos tener contacto con los alumnos nos conocemos por whatsapp o por red social nada no es como el curso guardavidas en sí mismo donde estamos en contacto bueno eso ya es obvio por el tema de esta pandemia entonces se armó un plan de continuidad pedagógica un plan de contingencia donde ya dan las materias teóricas en forma virtual por la aplicación classroom viste los profes suben las tareas ahí y ponerle para cerrar un tema ya hacer una charla por zoom o por mí y lo que son eso es lo que son las materias teóricas y lo que son las materias prácticas nada el profesor de preparación física le manda cuando se habilitaron las salidas estas recreativas y todo eso empezamos a mandar algunos planes de entrenamiento y cuando se habilitó la pileta empezamos a mandar también algunos planes de entrenamiento que puedan hacer para ver nada que se vayan moviendo un poquito no perder el interés de los alumnos eso fue hasta julio en julio presentamos después o sea tuvo el receso después de julio presentamos la segunda parte del plan de continuidad pedagógica y un protocolo con posible presencialidad y no no logramos nada porque hay mucha incertidumbre viste que acá ahora aparecieron casos nuevos tuvimos que no sé no sé en qué va a quedar en la plata ellos bajan línea entonces nada seguimos con lo que es virtual y y mandando planes de entrenamiento y tratando de de mantener el interés de los alumnos de alguna forma armamos talleres con las otras escuelas guardavidas armamos talleres de videoconferencia con temas específicos para mantenerlos así con charlas de salvamento de lugares de ponerle dan a charla a un profe o un guardavida de Miramar donde implica el contexto ese uno de las grutas y así viste tratando de mantener la atención porque te digo la verdad después de de las vacaciones de invierno la matrícula cayó bastante por el tema de que yo me anoté para ir a nadar para aprender a arrestar a una persona no para estar en toda una computadora bueno lo entiendo y lo apoyo y nada y le doy le digo que que traten de seguir hasta donde pueda porque les va a servir no es que es un año perdido van a tenerlo teórico por ejemplo no sé si aprobado en su totalidad pero sí el trayecto que hicieron o sea la cursada y el año que viene cuando podamos vernos rendir el final y bueno y así estamos con mucha incertidumbre Rubén bien me meto un poco en tu persona sos nacido en donde? acá en Trenkeloquen bien 23 de abril de 1979 vos sabés que con Pedro que hemos hecho muchas entrevistas vos sabés que nos hemos llevado muchas sorpresas porque hay gente que la consideramos pero de Trenkeloquen y te empiezan a decir no y la verdad que claro están de chiquito acá claro pero bienvenido sí cuál fue tu primer contacto en el deporte con qué actividad yo mirá nací en el barrio Treyanta viste siempre viví ahí de chiquito y bueno me acuerdo que bueno a la pelota jugábamos en la calle todo el tiempo el fútbol es de deporte popular viste pero no no fui a la pelota y tenía una bicicletería del Tato Navarro ahí a la vuelta viste y ya mi familia viene con ponerle con una impronta de lo que es el ciclismo y nada y ahí empezamos con la con la bicicross y y me enganché con ahí con un poco de bici de pista y bueno el deporte que hice no fui ciclista pero el primer deporte que hice fue la bicicleta fue el ciclismo estuve un año y medio adolescente era chiquito creo que fue de los no me acuerdo bien la edad pero era era chiquito y después los deportes que siempre practiqué fueron el que más practiqué fue el rugby y después el handball el fútbol siempre jugaba el fútbol pero en maletas viste era del montón el rústico pero el rugby me gustaba mucho jugué como sí jugué como y de los creo de los 12 y a los 20 y pico de años jugué el rugby jugué acá en Trenquilauken y después jugué allá en el Mar del Plata cuando fui te vuelvo al ciclismo porque Tato Navarro fue vecino mío ahí en el barrio Trellanta bueno un animador continuo un tipo muy gauchito para conversar y tenía en aquel momento me acuerdo siempre alguna escuelita de chicos para enseñarles a andar en bicicleta para correr los hacía correr en los 100 metros de enfrente de la bicicletería vos tuviste claro era la esquina era la esquina de mi casa esa Luis vos Rubén en la esquina de mi casa estábamos en calle Tierra armaba la pista ahí en la calle y corríamos saltábamos después se armó la pista que está al frente de ahí en la Mitre viste en la Mitre y por el Chaumil por ahí al frente de la capillita que hay ahí en la Mitre esa fue la primer pista de bicicleta que hubo acá en Trenquilauken y después salió se hizo la Atlético viste ahí fue el boom del bicicleta pero no yo lo anduve en la bicicleta no andaba ahí nomás así que nada eso la natación relacionándolo con lo que es guardavidas natación yo era o sea nadaba en las colonias porque acá no tenía musquiletas viste era de verano nada más lo que era natación después bueno como arranqué el profesor de educación física allá más o menos ahí aprendí un poco bien las técnicas y todo eso y después nada me metí en el curso y ahí sí te iba a preguntar cómo es que arranca esto de empezar a estudiar guardavidas qué es lo que te motivó mira te digo la verdad yo estaba en el tercer año del profesor de educación física me quedaba el último y se había empezado a hacer el a mover el tema de la o sea de la ley del guardavida que exigían guardavidas en las piletas y bueno y me te digo mi suegra mi suegra me dice che Juan por qué no estudiás guardavidas viste y fue así que empecé fui a averiguar a Mar del Plata a una escuela allá y bueno me asesoré y ya aproveché el último año de mi carrera allá hice el último año y a su vez en paralelo hice lo que es el curso de guardavidas que tiene duración un año es igual al de acá y bueno me enganché por eso y mirá a donde terminamos me resirvió la verdad llegué acá y acá allá no sé si había guardavidas pero me resirvió y arrancamos te digo ya te digo tuve una muy buena formación allá unos profesionales excelentes y nada me dieron el pie como para para meterle pata acá también viste bueno y después has estado metido en muchos eventos de del lado de la municipalidad que hemos visto en torneos de pista y campo en algunas carreras triatlones no también en la municipalidad también entré en el 2008 con Susu Toñolo cuando fue el regreso de Jorge Alberto Barraccia viste en el 2008 bueno ahí entramos con Susu y ahí empecé a trabajar en la dirección de deporte también no he visto yo había llegado en el 2007 acá a Trenquelauke y la verdad que es un laburo que me encanta me encanta estar y colaborar y por suerte he aprendido mucho estando en un montón de competencia y nada me encanta estar ahí colaborar que salga todo bien tengo mi compañero ahí famoso Cholo Libertúa viste que Cholo tiene mucha experiencia también en esas cosas y por suerte es mi amigo y bueno nada siempre sumando y bueno pero me encanta me encanta estar ahí trabajando cuando se hacen eventos importantes y colaborar y ayudar para que salga todo bien sí al Cholo también lo queremos entrevistar una vez lo habíamos invitado a la radio me prometió pero no fue nunca así que no sé y el Cholo viste que medio reservado pero ya lo va a enganchar lo podés enganchar un día de los deportes alguno que te gustaría incursionar alguno nuevo deportes que me gustaría incursionar vos sabés que nunca tuve o nunca se me dio por hacer el deporte tenis viste o sea en el auge del pádel acá me acuerdo cuando empezaron a salir las que se hicieron muchas canchas de pádel todo eso sí jugaba pero el tenis siempre me llamó la atención y nunca nunca lo practiqué o sea ese sería un deporte que o sea que me llamaría un poco la atención como para ver cómo es para jugarlo y después no el tenis sería uno bueno te cuento mi experiencia yo también fui jugador de pádel de esa época donde fue un auge y un día me fui a la cancha de tenis te aclaro que es muy difícil manejar la pelota es muy difícil mucha técnica sí me imagino y he visto viste por ahí en torno a una herencia que me ha tocado estar en tenis y y nada y lo ves al deporte pero decís bueno nunca lo practiqué capaz de agarrar una raqueta viste y la tirás al otro lado del alambrado la pelotita se ve que hay que tener mucha técnica sí bueno eso me gustaría hacerlo ahora que estamos un poquito más crecitos de edad viste ¿sos de mirar deporte en televisión? sí sí me encanta me encanta me engancho con cualquier cosa Rubén bueno el fútbol ya te digo el fútbol pero después me engancho me engancho con cualquier cosa por ahí me engancho a mirar los partidos esos de béisbol que hay bueno la NBA también la miro sí me encanta me encanta en el fin de semana más que nada cuando tenés un tiempo para sentarte bueno lo miramos justo y ahora justo en la pandemia que podíamos mirar todo el tiempo no tenemos deporte o sea mirá un partido viste del mundial 1978 viste ¿qué estás haciendo mirando fútbol? un partido de fútbol de 1978 te dicen viste pero bueno ¿qué va a hacer? hay que mirarlo a mí me contaron la anécdota de que Lugo Tizaira estaba mirando toda la campaña de San Lorenzo y estaba tan metido pero tan metido que le empezaron a decir papá mirá que esto es viejo porque ya estaba por salir al centro a festejar el campeonato era un campo era un campo me imagino pero bueno es lo que no tocó Rubén viste hay que hay que meterle garra a esto y nada y bueno un poco de de humor porque si no viste nada terminás pensando lo peor pero yo creo que va a pasar bueno la última normalmente hay veces les preguntamos si tienen alguna anécdota graciosa para contar así cerramos la entrevista alguna que te haya pasado no sé si en forma personal con el grupo de guardavidas que seguramente alguna broma se deben hacer y bastante te cuento una de la escuela de guardavidas te cuento que me pasó el primer año no o sea a lo primer después nos terminamos riendo pero a lo primero fue viste bueno se crearon las escuelas de guardavidas acá en la provincia viste nosotros fuimos uno de los lugares elegidos Terkelauke bien y ese primer año al finalizar el año siempre se hace en diciembre una salida se llama ejercitación en aguas abiertas y tenés que buscar algún lugar en agua abierta nosotros siempre vamos a aclararme con pero bueno el primer año como era el auge de la escuela de guardavidas el coordinador de la provincia de la escuela de guardavidas organiza un encuentro en Santa Teresita viste bueno organizamos todo el viaje en Santa Teresita 780 kilómetros hasta allá llegamos un grupo era un grupo de creo eran 26 creo que te dije 28 no me acuerdo y yo y nadie más fue del set fui yo solo a cargo del grupo bueno fuimos en el colectivo con el Luis Rosacci me acuerdo en el en el de la Muni en el camioncito de la Muni en el 608 bueno llegamos ahí en el 608 fuimos 700 y pico kilómetros imagínate bueno llegamos a ir al encuentro de escuelas de guardavidas privadas estatales viste nosotros teníamos una remerita a la escuela de guardavidas una camperita y esto era pero unos trajes impresionantes viste todos todos equipos bueno bien nos alojamos ahí al otro día ya nos alojamos descansamos ahí al otro día era una nadada de 3000 metros ahí paralelo a la costa y y el muchacho este de allá de la provincia bueno vamos a meternos bien había una sudestada Rubén en ese en ese momento había una sudestada que no se metía ni prefectura teníamos puesto la prefectura ahí bueno qué vas a hacer Paco los vas a meter sí, sí, sí vamos a hacer un grupo de 10 eran aproximadamente no sé poner eran 10, 15 escuelas o sea habría un montón de gente en el agua viste habría 200 y pico de personas bueno nos metía en grupos de 10 bueno había que pasar la rompiente les decía pasaron la rompiente la rompiente y nada para ir a la costa los pide un cagazo no se habían metido nunca en el mar o nada más es el primer año viste la escuela bueno yo me quedo acá controlando otro ya otro ya bueno se metieron Rubén y era pasaban la segunda rompiente y los desparramaba todo y no se veían viste y empezaba a salir uno de acá llorando otro de acá sin antiparra otro de acá otro de acá bueno fue un despiole un despiole total empezamos a hacer el recuento faltaban dos ¿de dónde eran los dos que faltaban? de la escuela guardavidas de Trenquelauque ¿viste? me acuerdo Eduardo Toledo y un pibe de Pehuajó lo anduvimos buscando lo anduvimos buscando lo anduvimos buscando 45 minutos buscándolo 45 minutos buscándolo nada nos fuimos hasta prefectura no muchachos no se puede entrar con el mar así digo Paco no sé vamos a buscarlo en el auto bueno ya falta un poquito dos minutos ya te la cierro vamos a buscar en el auto hicimos nos fuimos hasta Mar Tuyú a buscarlo una hora Rubén buscándolo yo ya estaba por llamar a Cecilia Trovarelli del CESP en ese momento se nos fueron dos ¿viste? y por ahí ¿viste? estábamos ahí ya casi había gente llorando ¿viste? fue una mala experiencia pero después bueno nos terminamos cagando de risa Daniel Escobar Aldo Culazo Javi Rubio no me acuerdo quién más estaba ese año la Negra Ortega habían salido caminando por la costa los encontraron los tipos ya habían pasado la subestada con él a tres kilómetros tiene que hacer ocho kilómetros los agarró los arrastró ocho kilómetros dentro del mar y los encontraron allá afuera y bueno esa fue una anécdota que se cuenta siempre pero bueno por suerte ya aparecieron y nos cagamos risa y quedó como anécdota después hay miles ¿viste? pero bueno esa fue mortal te digo que el muchacho este de la provincia no mete más a nadie una subestada una jugada una jugada grande fue una jugada grosa así que bueno Rubén nada muchas gracias por la invitación eso en el minuto que quedaba si querías cerrar con algo si no ya te despedía no o sea gracias por el espacio y nada por hablar de la escuela de guardavidas que por ahí o sea sabemos sabemos que estaba pero todo el mundo no sabe que estaba y bueno darle difusión y darle y fortalecerla a la escuela a mí o sea me enorgullece la llevo como viste la llevo acá hace 12 años que la llevo encima y nada nada agradecerles saludos a todos ahí y bueno gracias por la invitación y cuídense bueno gracias bueno estuvimos entonces con Juan Pablo Danda aquí le damos las gracias por darnos estos minutos con Juan Pablo Danda Gracias.